A mí me encantaría poner una ley, weón, que proscriba las farmacias, weón. Dios mío, weón. A mí me sorprende que la gente odia las farmacias populares, weón. La gente odia las farmacias populares, weón. Entonces, weón, imagínate odiar una farmacia popular, weón. Imagínate, weón, ser una persona que tiene que gastarse como 200 lucas semanales en medicamentos y que gracias a la farmacia popular se gasta 40. Imagínate ser una persona, weón, que odia las farmacias populares porque son comunistas. Claro, pero no hablan de que la gente que va a comprar el medicamento, el consumidor final paga una moco por un medicamento. Hay una tabla que anda circulando por ahí de cuál es el precio que tiene un medicamento en las farmacias de cadena y el precio que tiene una farmacia popular. El tema es que la farmacia popular hace tratos directos y compra directamente a los laboratorios los medicamentos. La farmacia es un intermediario, es un negocio. Y si pensáis realmente que es una farmacia, en estricto rigor, es una persona que va al laboratorio, compra el medicamento, y por esa intermediación donde tú vas a comprar el medicamento a la farmacia, a hacer un control de su medicamento, esa farmacia se lleva plata. Y se lleva bastante plata. Y se renta mucho teniendo una farmacia. Súmale que abrir muchas patentes de farmacia en una misma ciudad es muy barato. Entonces, es súper importante. Entonces yo no entiendo a la gente. A la gente le gusta que los medicamentos sean caros, weón. La única razón para odiar una farmacia popular es simplemente que a ti te gusta pagar plata y te gusta que la gente que tiene que pagar mucha plata porque tú solamente tienes que comprar paracetamol y o profeno y nunca tienes que comprar un medicamento para el Parkinson o para la demencia, weón. O para cualquier enfermedad que necesite medicación, ¿cachai? Claro que no te va a afectar, weón. De nuevo la libertad. Yo soy libre de comprar paracetamol en una farmacia, pero vale, lo mismo que en la otra. Claro, porque a ti no te afecta, weón. Entonces, es el nombre. Yo también creo que quizás es el nombre. Entonces hay que ser, weón, para obtenerle mal a las farmacias populares. O sea, ¿qué tal era? Rodrigo BV1100. Profesor y QF de farmacia popular y los abuelitos nos aman menor que tres llena el alma la pega. ¡Eh, Rodrigo! Sí, pues o sea, los abuelos... Imagínate, los abuelos son los que más tienen que pagar medicamentos. Mi abuelo tomarán como 10 pastillas al día. 10 pastillas al día, weón. Entre que para la presión, para la diabetes, para esto, para lo otro, que la del almuerzo, que la de la tarde y tienen pastilleros para todos lados. Cuando llegáis a la edad de las pastillas, claro que es complicado, claro que te das cuenta cuánta plata se gastan, po, weón. Y ni siquiera digo yo que... Y ni siquiera yo, weón. Ni siquiera yo, weón. Entonces, una cosa es la simpatía por el prójimo, sí. Es que no es el prójimo, es otro, weón, que tiene una vida más cagada que la tuya. No porque esa persona gaste plata en medicamentos, está en una situación de vulnerabilidad y prácticamente un sujeto de caridad. No, weón, se trata de que la gente no puede arruinarse por vivir, po, weón. No puede arruinarse por querer vivir bien. Vivir bien debería ser lo básico, ¿cachai? En deudate para comprar un auto, una PC gamer, un piano, una tele de 80 pulgadas. En deudate para los beneficios del capital, ¿cachai? Pero no te endeudís para estar vivo, ¿cachai? Porque si no legaliza la eutanasia, onda, si no vayas a dar medicamentos gratis para alguien que paga 20 o 40 lucas diarias para poder estar vivo con un medicamento, bueno, tenéis que aceptar simplemente que esa persona no la vaya, no la ha podido obligar a trabajar para mantenerse viva, entonces al bueno dale la posibilidad de tener una muerte digna, po, weón. Como en los países donde se legaliza la eutanasia. Entonces, claro que es complejo, po, weón. O sea, imagínate, tengo un amigo, weón, que su vida es su hijo y su hijo, no recuerdo qué afección tiene, pero ha sometido a un montón de operaciones, ha vivido en la UCI en Santiago y él, weón, pagando ahí para mantenerlo con vida y poder disfrutarlo y poder darle una opción para que pueda vivir su vida por puro amor. ¿Por qué mi amigo tiene que endeudarse para mantener a su hijo vivo? Esto es tonto, ¿cachai? Es súper tonto. ¿Por qué es justo, ¿cachai? Y aparte, si el Estado hiciera intermediario, al menos con los medicamentos o las municipalidades como las farmacias populares, al menos tendrían un costo mucho más bajo, ¿cachai? Y lo mismo pasa con los tratamientos experimentales, los tratamientos que quizás son dados por laboratorio y que se apegan en clínicas, claro que son carísimos, por favor. Profe, ¿no le pasa que con los lentes y audífonos le terminan doliendo la cabeza? Sí, porque se apretan ahí. Profe, así que eso, bueno. Rodrigo Barra Baja y Nosh 100. Profe, perdón lo tarde, tiene un reportaje que hable por qué el mito del quiebre de las farmacias populares es falso. No sé si es un reportaje, pero hay noticias, o sea, siempre han querido, que hueón, o sea, la gente que es beña de farmacia o de accionista de farmacia, porque a este punto ya es accionista, claro que tiene una cantidad importante de acciones que quieren, que quieren proteger, o sea, es un negocio, las farmacias son un negocio, claro que va a haber un montón de gente que no tengo, o sea, no podía establecer un, o sea, o estandarizar los precios a nivel legal, es decir, por ley, estableces cuánto se debe cobrar por medicamento, o simplemente tu rubro está empobreciendo a la gente y la está haciendo vivir una existencia miserable. Pues sí, es obvio, hueón, ¿cómo vais a cobrarle a alguien por vivir, hueón? Es como un impuesto a la vida. La ley es trato igual a los iguales, trato desigual a los desiguales, ¿quiénes somos iguales? En este caso concreto, todas las personas que no tenemos afecciones que necesiten medicación. ¿Quiénes son las personas desiguales? Las personas que tienen que pagar medicación o tienen que pagar medicamento o tratamiento para estar vivo, viva. ¿Somos iguales? No, po. ¿Por qué uno se muere si no tiene ayuda y el otro no? Entonces, si tú tenías estas dos cosas a esta, no debería afectarle que tú trates esta. Que tú les des medicamento a la gente que no puede pagar un tratamiento, no debería afectarle a las personas que no, que sí, que no necesitan el tratamiento. ¿Por qué? Porque si esta persona llega a necesitar el tratamiento, lo va a tener. Esa es la hueá. Y eso es lo que la gente no entiende. Lo mismo que con el matrimonio igualitario, güey. O sea, si tú no te querís casar con una persona del mismo género, del mismo sexo, o lo que sea, claro que no tenís ninguna razón para probar, ¿cachai? Pero el día que queráis hacerlo, no así, po, güey. O sea, el día de mañana te querís casar con tu compadre, porque tu compadre te va a casar con tu compadre, po, güey. Pero eso se trata, ¿cachai? Que en el fondo no se trata de desigualdades, se trata de aspectos que deben ser tratados con desigualdad porque si no, producen desigualdad. ¿cachai? Entonces eso, es el problema de toda esta cosa. La Cruz Verde te vende la segunda caja de tu remedio para la presión más barata y te regalan medirte la presión. Todo gratis, todo gay. Llegó el Borish. Llegó el Borish. Todo gratis, todo gay. ¿Por qué hablo como ese güey? Hablé como el... Me salió como el negro piñera, el único piñera bueno negro piñera. El lobby LGBT. Ja, ja, ja. No, no. No, no. No, no.